Este es el Gita la Ankara de Parata, aunque bueno, en realidad no es tanto de Parata, sino de un discípulo, siempre está hablando en tercera persona de Parata, Parata dijo esto y Parata dijo lo otro. Y este es Alfredo Rodríguez, que va a auxiliarme, a ayudarme a presentar esta obra editada por, bueno, creo que no es por Genú, sino por... ¿puedes pasar la página del libro, por favor? Bueno, sí, me va a auxiliar, pero no solo pasando páginas, también va a interpretar, también va a interpretar. Bueno, no lo dice, pero creo que esto es la edición del hermano del cardenal Daniel Hu, el famoso indólogo que sostenía que para mejorarnos como civilización teníamos que volver a la sodomía y al canibalismo, porque un sacrificio humano de vez en cuando ayuda a mantener la paz social. La purga, en realidad, lo que estaba proponiendo era una purga, pero con canibalismo y sodomía. Bien, tenemos una introducción de, bueno, sí, supongo, firmada por... Ajá, pasa páginas, porque vamos a leerlo con nuestro querido e inestimable público, seguramente inexistente, pero bueno, nuestro público en general. En algún momento tiene que estar firmada por alguien, diría yo, pasa páginas, sí. Sí, sabemos que la página 111 es divertida, la hemos estado viendo antes y... No, 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 bien, pasa páginas y cuando haya algo interesante... Bueno, bien. Bien, sí, efectivamente. Ya llegamos a la... Yo sé, yo creo que esa es la edición de Daniel Hu, ya lo digo. Hemos llegado a la página 17, donde tenemos las tres gramas, pero esto dijimos que no era divertido. Así que, el que quiera vernos explicar esto musicalmente, que nos lleve a un curso de verano. Y ahí lo haremos con muchas ganas. Sigue pasando páginas. Entonces, naturalmente daremos una explicación de todo esto... Sí, bueno, estoy viendo... Desde luego la afirmación es caótica y aún ni siquiera me he presentado, porque es una falta de educación. Voy a girar la cámara. Yo estoy aquí, eso es, he recién bajado de un tren y he metido a Alfredo Rodríguez en todo esto. Por cierto, él sí puede ver... Sí, ahora sí te veo... Pero si le doy la vuelta a la pantalla me veo yo mismo para comprobar que realmente... Bueno, ahora me veo invertido... Sí, bueno, da igual. Sí, estoy vivo, estoy vivo. Day life, está bien. Bueno, pues como digo, el que quiera vernos explicando esto, que nos lleve a un curso de verano, nosotros encantados, él se llevará la guitarra y... Ey, ¿qué pasa? ¿La tarjeta se está muriendo o algo parecido? Sí, dice que... Bueno, bueno, pasa página. En caso de tribulación, bueno, en realidad no hacer mudanza, nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Casi... Vamos al capítulo en el que se dice que el pollito hace pío y el burro... No, bueno, un segundo. Aquí empieza la obra. Estamos leyendo una obra de dominio público... ¿Por qué no? Un segundo porque me voy a tener que acercar. Sí, eso es. Eso es. Estamos leyendo tal cual con una jeta impresionante una obra de dominio público en directo. ¿Pasa la página? Ah, bueno, perdón. Eh, vuelve, porque ahí estaba la... No, no, ya está. Era por si estaba la firma de Danilu. Pero, no, qué diablos. Es la edición del... Perdón por la falta de enfoque, que no sé a qué se debe, porque antes eso es. Es el Guita Lamkara en edición de Danilu, sánscrito francés. Pasa páginas, pasa páginas. Y ahora simplemente vamos a comentar el contenido de cada capítulo. Si me haces un espacio... Sí, claro. Me acerco yo y te filmo a ti, que eres más presentable, mientras yo... Incluso tú te puedes autofilmar. Sí. Haz la experiencia. Ay, perdón. Autofílmate. Es que estamos formando aquí. Y yo leo hasta que llegue una ilustración musical y en ese caso tú la verás perfectamente. Bien. Me quedo yo solo con... ¿Filmándome? Así queda claro que estamos leyendo a la vez. Y cuando yo lea algo que sea musicalmente interesante, coge la cámara y te mostraré de cuerpo entero con guitarra, pierna y... Púa... No, y púa no. Bueno, tocando el ejemplo musical citado. Entonces, el primer capítulo del Guita Láncara, cualquiera puede ver el pdf de archive.org y seguirnos a la par en esta lectura, seguirnos a la vez. La primera parte es... bueno, la retórica musical es el título. Guita, Láncara, Guita, sería canción. Y Alancara es como hacer bonito, es como un recurso retórico. Al final te estoy usando de operador de cámara y no de... Sí, además se me cansa la mano, el brazo izquierdo, pero no es problema. Vale, yo también puedo hacerlo, aunque de manera mucho más caótica. En realidad, la idea era traer dos sillas, pero no sé por qué. Voy a por una silla mientras... Estamos en directo, ¿cómo vas a traer una silla? Vale. Bueno, capítulo primero. Bueno, la definición del arte musical. Guita Lakshana. Vale, sáltate eso. Bueno, vamos. Sáltate eso, porque a donde queremos ir a parar, a donde queremos ir a parar. Y de hecho, mi idea era mostrar a Alfredo con su lectura casual y desde luego... No, impremeditada, que tenía en la mesa, porque sí, que puedes mostrarla. Sí. Los diálogos... Sí, efectivamente. Así como Platón asociaba emociones a los distintos modos musicales, en la musicología india, en la tratadística, en la retórica musical india ocurre exactamente lo mismo. Y lo que nos interesaba era mostrar con qué relacionan los distintos tonos, modos, etcétera, etcétera, indios, con qué los relaciona Parata, aunque más bien está hablando un discípulo que, bueno, nuevamente no enfoca. Un discípulo que resume lo que ha dicho el maestro, bueno, un discípulo, una tradición de discípulos. Perdón por esta patochada, porque es que no se ve nada. No, mejor, mejor me centro en el elemento humano, que siempre funciona mejor que la cámara. Aquí tenemos la inmensa humanidad de Alfredo Rodríguez con las humanidades, con las humanidades de Platón. Bien, pues... Vamos pasando... Sí, este capítulo... Sí, vamos pasando, vamos pasando. Definición... Sí, capítulo 4. Definición de las notas. Esto era lo que queríamos interpretar. La definición de las notas. Autofírmate un segundo. Quédate autofírmando un segundo. Mientras... Hay siete notas. Zvara. Tres bases de gamas. Grama, incluso sí, me puede sacar. Tres bases de gamas. Grama. Veintiuna gamas modales. Murchana. Cuarenta y nueve tonos. Tana. Tres unidades de tiempo. Matra. Y tres tiempos. Laya. Así es como se hace la música. Esos son los ingredientes esenciales de la música. Hay tres octavas. Están ganas. Pero bueno, ya lo digo. Invítennos a un curso de verano y seguimos con todo esto. Te voy a auxiliar para que puedas pasar página. Vale, yo me... Está pasando página ahora. Sí. Es algo que siempre conviene hacer. Las notas. Vamos a ir con... Las notas. Zvara. Se reconocen siete notas. Zvara. Por la voz. Porque, al igual que en la música occidental, en la música india, como debe ser, como Dios manda, la música vocal siempre está por encima de la instrumental. La voz humana está por encima de todo. ¿No es así? ¿No debe ser así? Sí, sí, sí. Un instrumento nunca... Claro. Nunca está por encima de la voz. Efectivamente. En la India saben esto perfectamente y las notas parten de la voz. No de... Sí, sí, sí. Bueno, claro. Claro, Pitágoras partía de una cuerda, pero al final la voz está por encima de todo. Sí, las primeras composiciones eran siempre vocales y... Porque se insiste mucho en Pitágoras como fundador de la música, pero lo que hizo Pitágoras fue cargarse la música porque... Sí, la madre hizo mucha matemática, ¿no? Claro, y matemáticas que no iban y no cuadraban. Así que el que Pitágoras no partiera de la voz humana no es algo en contra de este principio, sino en contra de Pitágoras. Sí. No, sabría mucha filosofía, pero en música era un aficionado que la apringó. Sí. Bien, entonces, el cuerpo de... Sí, esto es... Lo... Sí, las notas como... Y vamos a ver ahora algunos ejemplos de a qué se asocia, al igual que Platón asocia, que lo tienes ahí, igual que Platón asocia los modos a distintas pasiones, en la India directamente se asocian las notas a diferentes realidades y a diferentes... Bueno, es como un poema sinfónico, sí, a diferentes entidades materiales, muy materiales. Y vamos a ver algunas de ellas. Pasa página. De hecho, esto estaba, si no recuerdo mal, en la página hace entonces... Bueno, podemos... No, pero podemos empezar... No, 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 podemos... Ve a la cuarenta y nueve. La primera, las notas. Donde he leído yo que es como un loto, ¿no? En la siguiente entonces. Es como... He leído antes... Un loto, ¿no? Sí, el loto, ahí está. La nota do tiene el color rojo porque asocian a un sonido un color y además una realidad, una entidad. La nota do tiene el color rojo del pétalo de loto. Que claro, el loto es una... Azorín tiene un cuento sobre un escritor que quiere buscar un loto en París y nadie sabe lo que es un loto porque es que el loto son varias cosas. Así que puede confundirnos evidentemente esto del loto que tiene un rojo como el do. Si nosotros queremos saber lo que es un loto para Parata, simplemente tenemos que buscar algo que sea del color del do. Y el color del do ya nos dice el color del loto. Vale. Lo hemos estado viendo antes, Alfredo y yo, a propósito del tono de las ranas. Y si podríamos hacerlo o no, pero claro, es que las ranas hacen un ruido distinto en cada lengua. Y en griego, en aristófanes, es brequequequex, coax, coax. Y en inglés es ribit, ribit. O sea que... Así que a lo mejor nuestras ranas, a lo mejor hacíamos algo que nos sonaba a rana y no era lo que Parata había pensado o bien hacíamos algo que no nos sonaba a rana en absoluto, pero era lo que Parata pedía. Entonces, hemos visto esta correspondencia, esta correlación que en Platón está, pero aquí está a lo bestia porque la nota, solo una nota ya tiene color. El sol es negro. Sol negro. Bueno, sigue pasando páginas, sigue pasando páginas. Y... Aquí ha terminado el capítulo. Ah, no, no. Vale, no, explica cada nota, ¿no? Sí. Y, bueno, pues habíamos visto una correspondencia interesante que podría Alfredo interpretar en la página 111. Así que nos podemos ir directamente a la página 111. Un par... Sí. Ah, no, no, ahí. No, pero primero... Primero vete a la página 111 y luego yo te tomo de cuerpo entero con... Con la... Con la... Con el pie encima de... Sí, a la... Claro, a los flamencos. Bueno, tiene de bueno la música india que tiene la misma escala que el flamenco. Una escala descendente. 111. Vete a la 111. Sí, sí, sí. Bueno, mientras saquemos el maravilloso momento de la investigación... Ah, ¿estamos aquí? Sí, pero es en la 111, donde habíamos visto un capítulo, una... ¿En la 111? Ah, una ilustración. Estaba fijando la página de abajo y me lió. Ah, sí, bueno, pero eso es para el encuadernador. Sí, 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 sí. Vale, a la 111... Bueno, ve hacia atrás, porque ahí se explican todas. He visto Jaya... No, creo que en la anterior. Sí, que los nombres de los tonos Tana son los siguientes. Me estoy enredando otra vez en el mástil de la guitarra. Los tonos de los tonos Tana son Jaya, que significa victoria, Vijaya, que significa triunfo. Y bueno, vamos a verlo... Vamos a ver Jaya, o no sé si Vijaya. Bueno, vamos a ver qué hay en la 111. Creo que la primera es, claro, Jaya, victoria, y era la que queríamos... Era con lo que queríamos ilustrar todo esto. Vale. ¿Has llegado a la 111? Sí, estamos en la 111. Perfecto, entonces, la 111, la página 111 de esta fantástica edición del proponente de la purga, Shibaita. Primer descripción... Aquí está, capítulo séptimo, descripción de los tonos de la base de gamas Nandia, Barta, Regocijante. Tenemos las notas Sadha, Pa, Ni, que son Do, La, Sol, Si bemol. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, de aquí sacamos el tono Jaya, victoria. La primera base de gamas, la nota Sadha, Do, la inicial, es... Sí, 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 eso es. Tocada por un tiempo, Matra, da el tono Tana, llamado Jaya, victoria, que es lo que se toca al principio de un viaje. Lo que está tocando Alfredo es el principio de un viaje, la alegría del principio de un viaje. Jaya. Sí, también puedes hacerlo mirando... Sí, pero puedes hacerlo mirando... Sí, bueno, hay un capítulo que también es solo un párrafo, pero bueno, por la dignidad del comienzo del viaje, y desde luego es una perfecta metáfora del viaje, en el conocimiento de la literatura india, bueno, pues Alfredo va a hacer la victoria, Jaya. Vale, voy a hacer la nota solo, y el acorde, que contiene la nota, Do, Mi y Sol, bueno, Do. Pues esto representa la victoria. Por alguna razón, esto no es la boca, por alguna razón se ha cortado, ¿no? ¿El qué? No, 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 no se ha cortado, simplemente que no enfoca y se te ve borroso, supongo que es por la luz que entra. Bueno, da igual, esto era el comienzo de un viaje. Exacto. Muy bien, vamos a seguir. Bueno, no hace falta que te vuelvas todavía. Pero la nota, sí, claro, eso está. Claro, evidentemente. Bueno, mejor te enfoco a ti con esta luz variable, vas a la página, queríamos llegar a la parte de la abeja y el pollo y esas cosas. Sí, pero ahí ya no recuerdas la página, ¿no? No, no la recuerdo. Vamos a ir viéndolo. Ah, mira, esta es muy interesante y además, con toda la cara dura, la cito en mi tesis doctoral. ¿Cómo te? La 5 la cito en mi tesis doctoral porque es la más interesante de todo este sistema de correspondencias y correlaciones musicales. Porque hemos visto que hay una que es el viaje, otra que es la... ¿qué hace? Que es el viaje, la... etcétera, etcétera. Pero esta es interesantísima y es verdaderamente excepcional porque es el tono sin imagen. O sea, es un tono que no tiene imagen. El tono apratica sin imagen. Dice, cuando dos notas do y sol de una duración de un tiempo se tocan con la primera base de gamas, eso da el tono apratica sin imagen. O sea, vale. Ha buscado imagen para todo. Esto no tiene imagen. Entonces, este sonido... No tiene imagen. ¿Tú se la ves? No. No. Claro, como son dos notas, solo... Claro, tú no ves ahí ni un pollo, ni un molinero, ni una vaca. No. Apratica, sin imagen. Sí, pero no tiene mucho... No, por más que se la busque no se la va a hacer... no tiene, no tiene imagen. Esto sí tendría más, ¿no? Sí, ¿qué imagen es esa? Bueno, un color, quizás, ¿no? Ah, color... sí, pero vamos a ver, color tienen todas. Lo que no tienen es, claro, es forma. Esta no tiene forma. Sí, no, no, claro. Sí, sí, bueno. Pero cada uno, quizás, le puede dar la imagen. Pero no es una vergüenza que haya una cosa sin imagen en un libro en el que todo tiene su imagen. Sí. Y a veces varias, y colores, y tonos. Bueno, vamos a seguir, a ver si llegamos a lo de las ranas, y a ver si nos atrevemos a hacer lo de las ranas. Porque, vamos a ver, perdón por el enfoque, no, no voy a enfocar más, esto es un desastre. Y además, estoy enfocando la traducción francesa, cuando nosotros deberíamos chulearnos y mostrar la sánscrita, claro, y enseñar solo la de Vanagali. Sí, sí, pasa, página, por favor. Bueno, el tono de los dioses, el tono de la luna, el tono blanco, el tono amarillo, el tono dorado. Pasa, pasa. Son colores, ¿no? Son aburridos. Marcha brillante, sombrío, sutil, apasionado, bien hecho. Hombre, el tono bien hecho. Eso puede establecer, cuando Do y La bemol se detienen los dos fijos en su propia forma por un tiempo, el tono Tana es el tono bien hecho. ¡Qué bien hecho! ¡Qué bien hecho! Me ha quedado ni que dado. Sí. Es un tono... Está bien hecho. Triste. Bueno, no sé. No le busques significados pasionales, que simplemente está bien hecho. Como diría Juan Ramón, no le toque más que así es la rosa. Está bien hecho. No le busques interpretación. Simplemente está bien hecho. Bien, vamos a... No, no voy a enseñar más esto, porque... Ah, bueno, el espejo sí, da bastante juego. No, no mucho. ¿No da mucho juego? No es un espejo velasqueño, es enano. Bueno, venga, vamos a ver si llegamos a las ranas. El tono del paso del de Fa, ya estamos. Con el paso del caballo, el paso del caballo puede estar bien. Sí, sí. Do y Fa. Es fácil. Sí, es eso. El paso del caballo es Do y Fa. Tampoco tiene mucha historia. Vale. Pero lo estás haciendo como un acorde. Sí, ¿no? No, hazlo como sucesión, sino que paso es ese. Claro, es una pata y otra pata. Ah, lo estás haciendo todos como acordes. No, no, espérate. Bueno, sería lo que dice Do y Fa. Un caballo. Sí, es un caballo. No al trote, pero no al galope, desde luego. Pero un caballo. Sí. Sí, un caballo. Es que lo estás haciendo como acordes, ¿no? Vale, ahora lo puedes hacer. Es que primero lo has hecho. Sí, verdad, los otros dos los he hecho como acordes. Es que primero lo has hecho, está claro, y luego has dicho, y ahora voy a hacer el acorde. Pero luego solo has hecho el acorde. No, un caballo da un paso y luego... Bueno, en realidad da varios pasos. O sea, hay un momento en el que si galopa está suspendido en el aire. Bueno, voy a dar las notas a partir de ahora en sucesión. Sí, pero en la rana se va a ver que eso no se puede dar como acorde. Porque las ranas no dan un acorde, ¿verdad? Sí, sí. No, yo diría que no. Bueno, el paso del elefante seguro que es algo muy parecido. Es que es do y... ¿solo do? Solo un do de dos tiempos, claro, más pesado. Ah, un do de dos tiempos, ¿no? Sí. Sí, un do de dos tiempos. Vemos un elefante claramente. Vale, vale. Lento. Bueno, ya vale, de cuadrúpedos. El tono Pima, terrible. El tono creado por Pima. El tono Chala, móvil. Venga, de Chala vienes Chalado. A través del gitano, claro, que es una lengua neo-india igual. Movimiento, claro. Hido. Claro, Chalado vendría a ser como Hido. Sí. Venga, pasemos de los chalados. Pasa. Bueno, esto no se... Vishnu, o... ¿Qué pone ahí? Vish. Se me está acabando la batería, así que a ver si llegamos a las ranas. Vaika. Ah, hemos llegado a las ranas. Ve atrás. Hemos llegado a las ranas. Yo creo que nos podemos retirar y despedir con las ranas. Y aquí sale un vídeo de 30 minutos con ranas. Perfecto. Vale. El tono de las ranas. El tono vaika. Vaika cuando... Cuando do... Vamos, que no es do, claro. Cuando reshapa, do, y níháta, la bemol, se fijan en la misma forma tres tiempos de la misma base de gamas. Eso indica el tono vaika de las ranas. Además, en español rima las gamas con las ranas. Se fijan en la misma forma, ¿no? En la misma forma, en... En tres tiempos. En tres tiempos. Vale, pues... ¿Se recibirá la misma forma las dos notas tocadas a la vez o no? Como bien sabes, aquí faltan palabras que ha compuesto Daniel, que ha metido Daniel Wu, que a veces... Y que al mismo tiempo que edita esto, editaba textos shibaiticos para defender la sodomía y el canibalismo. De una manera muy capciosa. Y intentaba convencer a todo el mundo para que se sodomizara y realizara rituales, sacrificios humanos, caníbales de vez en cuando. Entonces, al igual que manipulaba los textos filosóficos, puede ser que manipule los musicales. Esperemos que no. Esperemos que no. Ten en cuenta también que el texto está hecho polvo y lo que tenemos no es lo que dice Báratas, sino lo que dicen sus discípulos. Partiendo de esa base, haz la rana que te salga. Haz lo que te salga como rana y no tengas demasiado miedo. Sé sincero, ¿eso te suena a rana? Bueno, pero puede ser que las ranas indias tengan... Sí, no hemos escuchado a ninguna rana india. Quizás. Tendremos que comprarnos una, pero seguramente está prohibido. No sé. Bueno, yo creo que... Quedan cinco minutos. Podemos dar un vistazo rápido. Literalmente cinco minutos. Vamos a ver rápido... Ah, sí, los teatrales. Esos no requieren apoyo musical. Sí, sí, venga, los teatrales. Este es el capítulo séptimo. Sí, venga, vamos a enseñar todo el contenido del Guitara Amcara. Venga, capítulo octavo. ¿De la unidad? De los tiempos. ¿Qué? Matra. No, pero vamos, los tiempos... Simplemente sería interesante ver si también los tiempos tienen asociado alguna movida de... Pasa, pasa, página. No, no, porque es un capítulo muy breve. El discípulo no estaba atento. Ahí se hace. No se ha cargado, solo se ha cargado la parte en sánscrito. Capítulo décimo. Pero hemos llegado ya al capítulo décimo. Bueno... ¿Y cuál era el capítulo del teatro? Bueno, más adelante. Más adelante, ¿no? Pero creo que te lo ha saltado. Capítulo diez. A ver, el capítulo diez. No, el diez... ¿El diez? Registros u octavas. Pasa, pasa, pasa. Porque eso ya... Cuando nos paguen por estudiar. Cuando nos den una beca. Descripción de las expresiones del rostro. Es el capítulo doce. En el capítulo doce ya se mete con el teatro. Pero queda muy poco de lo que escribiera Parata. Porque dice... Pasa página. Las expresiones del rostro. Dice Parata, que no es el autor de esto, sino a quien está citando el pobre discípulo. Describe las seis formas de la risa. Asia. Empleadas en música. Que son la sonrisa, smita. La risa, hácita. La risa contenida, upáhásita. La risa formal, la risa cortés, vihása. La risa burlona, apáhása. Y la risa violenta, tibrahása. Fin del capítulo. Ya no hay más. Ya está. No. Pasa página. Ya está. Ese es el capítulo doce. No hay más. Definición de los estados emocionales. Rasa. Entonces se puede ir con la filosofía griega, ¿no? Completamente. Hemos llegado ya por fin al punto de Platón. Claro. Pero no hemos... Sí, hemos visto lo del caballo, pero... Las ranas. Hemos visto las ranas, eso es. Pero ahí había también un toro, ¿no? Había un toro. El tono de re, ¿no? Sí, sí. Había un pollo y bueno... Ah, y la gallina. Sí, no hemos hecho la gallina. Bueno, ya tendremos ocasión de hacer la gallina. Quedan como tres minutos, así que me da tiempo a leer este capítulo. Asombrosamente me da tiempo a leer este capítulo, que es bastante breve. Es definición de los estados emocionales, los rasa, que son el canto poético Kavia, en la poesía de arte, nueve. Amor, heroísmo, horror, furor, risa, miedo, tristeza, estupor y paz. Seguimos. Ah, bueno, define... Sí, bueno, esto es muy interesante porque estas pasiones tienen colores. Ya esto no lo va a poder hacer Alfredo. A no ser que, yo qué sé, sea un camaleón o se saque sangre. El amor es blanco, el furor rojo, el horror es color de bichón. La tristeza es marrón. Bueno, eso hasta puede tener sentido. Bueno, parda. Sí, marrón. Seguimos, seguimos, seguimos. Este era el capítulo 13. ¿Qué capítulo 13? Sí, que tampoco es muy... Bueno, sí, que la risa es blancuzca, el miedo es azulastro, es azul negriazul, azul negro. El heroísmo es de un amarillo pálido y el estupor, ese sí es amarillo. Bueno, todo esto evidentemente al lector le podrá parecer una estupidez, pero bueno, en aquel tiempo y en la tradición actual del teatro y la música india, pues esto se cumple a rajatabla, desde luego, en el teatro, en las máscaras, y no logro enfocar. A ti tampoco te enfoco bien, pero por lo menos tus formas se reconocen mejor que las de un texto en francés. Sigue. Sí. El capítulo 13 todavía, las pasiones, pero aquí no hay ilustraciones musicales, así que quedan dos minutos de grabación. Bueno, el sentimiento del furor, raudra, se canta por gentes con... Bueno, luego hay un capítulo, sigue pasando, pero luego hemos visto un capítulo en el que se enumeraban los distintos cantos populares en las distintas lenguas de la India. No, ahora vienen los modos, y esto sí es interesante. Y creo que nos estamos quedando sin batería y no había caído en los modos, y a lo mejor los modos merece la pena explicarlos con... Porque modo, que aquí sí que entramos perfectamente con Platón, que casualmente estaba ahí, es increíble, bueno, pues los modos, modo... La palabra que Danilu traduce como modo es varna, que es color o casta. Incluso podría ser raza. Así que no puede ser un pensamiento más correlativo entre lo visual y lo musical. Bueno, hay modos masculinos, o sea, la música tiene sexo, hay modos masculinos, Shri Raga, Delicia de la Fortuna, eso no suena muy masculino, la verdad, suena más bien a plato de...